Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tantores, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cajeras ya no pueden pararme. ¡Viva la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas! Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran, y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocas se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cajeras ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Esa voz, es, es... ¡Sí! ¡No, no, no!